En el video anterior hablamos de los bucles while, que son una estructura de control repetitiva que nos permite repetir un bloque de código mientras que se cumpla una condición. Y mencionamos que además de los bucles while, en programación podemos encontrar otro tipo de bucles, que son llamados bucles for o ciclos por incremento. Así que bien, como en el video anterior ya explicamos qué es un bucle en programación y no es necesario repetirlo nuevamente en este video, vamos a comenzar a hablar directamente del bucle for. En primer lugar, veamos los elementos que componen un bucle for. Para esto, veamos el siguiente ejemplo. Supongamos que queremos hacer un programa que cuente los números del 1 al 1000 haciendo uso de un bucle for. Lo primero que vamos a tener que definir a la hora de usar un bucle for es una variable de control. Esta variable de control es muy importante, ya que es la que nos va a permitir controlar cuántas veces se repite el bucle. Habitualmente, para nombrar esta variable de control, usamos la letra i. Esta variable de control tiene también un valor inicial, que para el caso de nuestro ejemplo va a ser igual a 1. Esta variable de control generalmente es definida dentro de la misma estructura del for, pero también puede definirse antes del bucle, como pueden ver en pantalla. Ahora, luego de la variable de control, tenemos la condición de control, que no es más que la condición que debe cumplirse para que el ciclo se repita. En nuestro caso, queremos que nuestro ciclo se repita mientras que la variable i sea menor o igual a 1000. Ahora, vamos a definir el incremento de nuestro bucle, que no es más que el valor en el que va a incrementar nuestra variable de control cada repetición del bucle. Para el caso de nuestro ejemplo, queremos que la variable de control aumente en 1 cada vez que se repita el bucle, así que lo dejaremos indicado como i igual a i más 1. Esta operación se va a ejecutar cada vez que el bucle se repita. El incremento no necesariamente tiene que ser 1. Esto es para el caso específico de nuestro ejemplo. Si queremos contar de 2 en 2, nuestra variable incrementará en 2. Si queremos que cuente de 3 en 3, va a incrementar su valor en 3. Además, el incremento puede ser también negativo, es decir, podemos hacer que en lugar de sumar un número a nuestra variable de control, lo reste. Pero volvamos a nuestro ejemplo. Ahora, ya tenemos una variable de control, una condición y un incremento. Estamos listos para escribir el cuerpo de nuestro ciclo for, que es el bloque de código que se va a ejecutar en cada repetición del bucle. Para el caso de nuestro ejemplo, solo queremos mostrar en pantalla el valor de la variable i. De esta forma, nuestro programa quedaría completamente terminado. En el siguiente video, usaremos un bucle for para recorrer y llenar un array, así que suscríbanse al canal para no perdérselo. Ahora que ya comprendemos cómo funcionan los ciclos for, en pantalla se estará mostrando el ejemplo que acabamos de hacer, pero en distintos lenguajes de programación. Para que puedan apreciar que los bucles for son una estructura cíclica importantísima en programación, y está implementada en todos los lenguajes de programación. Sin nada más que decir, espero que les haya gustado el video y hayan aprendido algo. Recuerden que si dejan un like y se suscriben al canal, me ayudarían muchísimo a seguir haciendo este tipo de contenido. Y si tienes un amigo al que le cueste comprender los bucles for, mándale este video para que aprenda él también. Sin nada más que decir, me despido y nos vemos próximamente con un video nuevo.